Todos los días trabajamos en esto, para construir un matrimonio sólido y duradero. ¡No se pregunta! ¡Obvio! Sí, divorciada, feliz... Luego de varios meses de haber visto a Gretel Valdés sin la compañía de su esposo Leo Clark, sus seguidores comenzaron a cuestionarse qué había sucedido en su matrimonio, por lo que le consultaron a la actriz si ella se había divorciado o separado, a lo cual la actriz fue realmente muy sincera y confirmó que en efecto se encontraban divorciados. Todo indica entonces que la pareja se habría separado después de que se dio a conocer el veredicto, en el que aseguran que Leo Clark fue hallado responsable de cometer amaño. Y es que Gretel Valdés solía compartir a través de las redes sociales siempre fotografías al lado de su esposo, con el que recordemos se casó en el año 2018, pero al menos desde hace un año atrás esto ya no era tan frecuente, aunque ella había comentado que la relación se encontraba bien meses atrás, todo indica entonces que las cosas entre ellos habían cambiado a principios del año 2021. Es por ello que durante una dinámica que realizó de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram, sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad de cuestionarle al respecto, por lo que procedieron a preguntarle qué sucedía con su matrimonio. Sin embargo, recordemos aquel momento cuando la actriz hablaba al respecto de la situación que estaba viviendo su esposo. Sobre el proceso jurídico, hace tres años cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. Ahora la actriz estuvo comentando entonces que tiene alrededor de un año y medio que no tiene contacto con Leo Clark. Hace un año y medio que no lo ves, con esas sonrisas. Quien justamente no es un secreto para nadie, se encontraba lidiando con una situación ante la ley en su país natal. Fue un error que él cometió cuando era joven, hace 10 años. Yo confío plenamente en mi marido. Incluso pese a que antes ella se había mostrado algo hermética sobre las preguntas de su vida privada, a lo largo de esta sesión de preguntas y respuestas, Gretel Valdés esta vez compartió algunos consejos para sus seguidores para lograr superar una ruptura amorosa, donde destacaba justamente que era necesario asistir a terapia. Y haz terapia. Haz terapia porque a veces uno solo no puede. Fue en el mes de julio del año 2020 cuando salió a la luz pública que Leo Clark había sido encontrado responsable de haber cometido amaño y peculado, por lo que se dictaminó entonces que él cumpliera una pena de alrededor de 18 meses privado de libertad en su país natal. Él está haciendo todo para resarcir el error que cometió. En aquel entonces, Gretel Valdés confesó que ella se encontraba completamente al tanto de la situación que estaba atravesando su esposo, pues tiempo atrás él le había mencionado estas infracciones que cometió alrededor de hace 10 años atrás. Rezando y esperando que todo esto salga a flote y para bien, para él y para toda su familia. Incluso Gretel Valdés aseguró que ella confiaba plenamente en su esposo y esperaba entonces que él se encargara de resarcir los errores que cometió. Yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades. Según se dio a conocer en el programa Ventaneando, el amaño que había cometido Leo Clark lo hizo utilizando las tarjetas de crédito que pertenecían a esa compañía transnacional para la cual él trabajaba como contador. Dinero que justamente utilizó con su ex pareja para hacer viajes por el mundo. Según aseguran entonces, la cifra que estaba implicada en esta infracción ascendería a 1.700.000 francos suizos, mismos que equivalen entonces a 41.470.000 pesos mexicanos. Asimismo, Gretel Valdés también fue cuestionada sobre la posibilidad de volverse a enamorar, misma a la cual ella no le cerró las puertas por completo. Desafortunadamente el amor entre ellos no fue lo suficientemente fuerte como para soportar las pruebas del destino y esta separación que tuvieron que vivir porque justamente él tiene que cumplir con este veredicto en Suiza. Sin embargo, vimos a una Gretel Valdés bastante tranquila con esta decisión, asegurando entonces que ha aprovechado de hacer crecer su amor propio. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse también a nuestro canal y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.